El cuadro de Miguel Bravo se va a concentrar en Buenos Aires hasta el día 16, el 14 y 15 tendrán un partido amistoso. El día 16 estarán viajando a San Juan, donde enfrentarán a Estados Unidos y Eslovaquia por sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Después estarán viajando a Santiago del Estero para medirse ante la selección de Fiji. Pudimos conversar con Nilsson Angulo, uno de los futbolistas con más experiencia en esta Sub-20. Recordemos que este futbolista ya milita en el fútbol europeo, actualmente en el Anderlecht. Y también conversamos con el jugador de Club Esporte Melec de tan solo 18 años, Tommy Chamba. Fue un proceso muy difícil ya que por parte del club no había la predisposición de que me soltara para el sudamericano. Y la verdad la sufrí mucho porque yo quería estar ahí presente, pero bueno, gracias a Dios las cosas cambiaron y estoy aquí en el mundo. Bueno, como cuando recién llegué hablé con ellos, hicimos una reunión que la verdad que estén tranquilos, que no se sintieran presionados. Bueno, que es un orgullo, digamos, representar al país y bueno, que disfruten más que todo con Kendrick, con Jamaica, que son los más chicos. Traté de aconsejarlos ahí, bueno, yo creo que ellos están muy enfocados, igual que todo el equipo. Y bueno, esperamos hacer un buen mundial. Hemos analizado las elecciones, más que todo a Estados Unidos, su preparación, cómo salen jugando y su estructura del juego. La verdad es que hay un buen grupo, hay grandes seres humanos, nos llevamos muy bien, hemos venido desde muy pequeños así en los microciclos. Y la verdad que el grupo está fuerte y vamos a darlo todo. Eso es todo desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, un fuerte abrazo para ustedes, reportando desde Quito, Bocha.